¡Hola! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Como ya saben, mi nombre es Manuela. Uy, qué linda es Manuela. Y como ya saben, mi nombre es Camila Mejía. Y en el video del día de hoy, esto quiere decir una sola cosa. Mira, me echaste mal de brillo. Te estás quitando mi brillo, yo lo percibí. Mamá, entonces dime si ya no me vas a... No, no, claro que sí. Y el video de hoy es... Le elijo el outfit a mi novia. Bueno, antes de empezar a abrir los paquetes, les vamos a decir qué es lo que vamos a estar haciendo en el video. Vamos a estar abriendo paqueticos y cada uno le va a elegir un outfit a la otra. Para el día de hoy. Y vamos a ir ahorita a comer heladito. Ay, haz así, haz el error. Escuchen esto. Ay, qué linda. Esto solo quiere decir una cosa. ¡Ropa nueva! Sí. ¡Ropa nueva! Miremos la magnitud de las bolsas. O sea, literal son gigantes. Esta aquí fue de Manuel. Ay, tú pediste más. Amor, pensábamos que yo iba a pedir más, pero al final tú pediste más. No, amor. Tú pediste más artículos que yo. Imagínate que Camila iba a pedir un pantalón, uno solo. Al final pido cuatro. No, al final por envidio sabía Manuela y... Eso de cheche y ropillo, no la hueva, yo también quiero. La envidia le pudo. Uno, uno no. Entonces voy a ir por unas tijeritas para que abramos nuestros paquetes. Me enojé demasiado. ¿Por qué me da? Pues porque siempre me dejan así. Con manicurada, con un chivo. ¿Dónde pongo? Gestionas, hermanito. Conténtame. Entonces vamos a comer. Hay dos hijos de personas. Manuela y yo. Cuéntenos ustedes cuál es yo. Ya vi algo aquí que me emocionó demasiado. Bueno, aquí vi algo que cayó y me emocionó demasiado y es... Unas fami. No, no, mamá. Unas fami. Miren, cabecita, como un nude, como un beige. Ese yo lo quiero, ese yo lo quiero. No, mi amor, lo siento. Entonces venía un blanco y un negro, que esta es la de mi novia. Ay, las veas cómo se ponen eso de fácil. Pero necesito ver, mi amor. Espera. Ahora sí quedamos con nuestras banditas nuevas. A esto le doy 20 de 10. Pero ya me lo voy a quitar. Como cualquiera. Va a ser así. ¿Qué es eso? Eso es como mí, ¿no? ¿De qué importa? Vamos a mostrarlo. Vamos a abrir. ¿Qué es esto? Sí, es algo mío. Ni siquiera me acordaba de lo que había pedido. Sí, pues que peste todo. Una blusita así. Es una blusita de ladito. Y se pone así. Ah, no. No, 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 no. Esa es de Camila. Está divino. Un pantaloncito divino. Pues, ¿quién lo va a describir a eso? Eso es como un pantaloncito, pero la tela es como así de lino. Amor, te quedo hermoso. Ya me imagino a las otras en una cena. Pues yo con esta no, pero tú con este sí. Por lo que veo, a ella me gusta. Pero no le puedo dar un 20 de 10 de hecho de líneas porque no me lo sirve. Pero me gusta. Me gusta así con una caminita de nuevo, ¿sabes? Eso es divino. Ese es el tuyo. Ay, ese es el mío. Ese es el tuyo. Me da el chingo. Qué reloj chingo. Sí. Está muy dura. Cosaroso. Miren esto. Es como un tipo camuflado súper lindo. Miren, tiene este detalle acá atrás. Como que una tita que le cuelga. Lo queremos ver pues... Y miren en la parte de abajo como que... Ese camuflado, pero no como camuflado. Efectivamente, mi favorito. Le doy 20 de 10, güey, ¿no? Hicimos una buena elección. Sí, somos el macho. Perfecto. Por siempre y para siempre. Y hemos cambiado full el estilo. O sea, si ustedes miran los videos de antes a los de ahora, el estilo es re diferente. Y hemos cambiado el estilo juntas. Junta, abierto. No pasa separada. Siempre, siempre, nunca. ¿Qué estilo tenemos ahora? ¿Cómo definen nuestro estilo? El estilo a la otra se los voy a decir es full urbano. Sí, pero yo he cogido un estilo un poquito más elegante. ¿Es cierto, amor? Pero yo también con los pantalones. Yo empecé a coger un estilo un poquito más elegante. Entonces la novia se fue adaptando también un poquito más formal. Entonces como urbano formal. Si mi novia está divina... Hombres o mujeres, si su novia se arregla para ustedes, lo mínimo que tiene que hacer, marica, es arreglarse. Ya me acordé que era. Esto nos encanta demasiado y lo utilizamos demasiado, que son los chulitos. Camila me roba todos mis chulos. No, yo les tengo que decir algo. Aparte de las monedas de 100, lo más perdido en el mundo son los chulos. ¿Y eso? Pedimos dos. Uno para así y uno para mí. Sí, me encanta. Eso era lo que yo quería. ¿Qué es eso, amor? Miren, esto es un joyerito que yo pedí. Últimamente he cogido como... Más amor a los accesorios, ¿cierto? Yo antes casi no me ponía, pero ya me pongo más. Y conseguí un joyero que se los voy a mostrar. Que incluso yo aquí vi. En realidad pedí dos. La vez pasada que pedimos. Entonces pedí estos donde van como airco. No, pero yo creo que lo muestre todo la mía que tienes dentro de eso. Y este van collares y areticas más largas. Pero miren los aircoves. O sea, está todo lleno. Esta vez, como ya tengo todo esto lleno, es que en serio no me cabe una areta más. Entonces me pedí otro. Esto es buenísimo. O sea, lo amo y lo voy a llenar también. Ojalá mi novia me ayude a llenarlo. Entonces les estaba diciendo que como cogí amor, por eso ya necesito un joyerito. Esto es pequeño como para ayudarme a viajes. Espero que venga un viaje pronto. ¿Me puedes poner una chicharra, por favor? Miren, miren cómo es de lindo. Trae para colgar aquí collarcitos. Trae para guardar cositas. Para poner anillitos, areticas, de todo. Y desde ahí. Amor, me están cantando todo. No, mi amor, esa vaina para que fucking... No, mi amor, esa vaina para que fucking... Este es XS, este es mío. No, pero si vieron cuántos artículos ya, Manuela, cuenten ahí y vayan contando. Ay, me... Este está muy chimbapas. Ese lo lo he dicho. Amor, ¿sabes qué? Es parecido a tu gris. No lo podemos poner juntas. Muéstrale. Es más oscuro. Este es más clarito. Más veces como transparentoso. Sí, este... Lo que veo es que está muy transparente. Ese lo pone. No, pero no. Mira que cuando uno se lo pone ya deja de ser transparente. Así es como estilo parachute. Tiene también tiritas. Parachute. Viene así con este detalle acá. Lo que no se ve bien es para hacer esta tira acá. Para cogerte a ti y que tú me lleves. Esto es para que tú me lleves así. Me va acá. Bueno, yo le doy un 9 de 10. Esto me encantó. Así con mi amor. Ojalá coja algo tuyo. Marica, ya va 10 colas. Ese. Ese es tuyo. Ese. Este es como más casual. Ay. Qué chimba. Ya me acordé cuál es este. El que tiene un cierre en la parte de abajo. Miren estos bolsillos gigantes. En la misma tela. Si no, que este es como un look. No sé, amor. Ese lo toco. O sea, chimba. Por lo toque el puesto. A la novia, ¿cómo les parece que le queda un pantalón? O sea, la que no había comprado nada, tiene un pantalón más que yo. Literalmente ni siquiera lo íbamos a mostrar en el video, ¿cierto, amor? Dimos cómo se parece hoy un 10 de 10. Y como está tan lindo, dijimos, tiene que salir. Entonces, vamos a mostrar. Miren esta hermosura. Miren los detalles que tiene acá. O sea, la tela es increíble. Miren estos detalles acá. Estos botoncitos se ponen así. Mi amor, ¿cuánto le das? 10. 10 de 10. ¡Oh! Sí. Estoy triste, Jorge. Mira, siento que no pedimos lo suficiente. Ya se acabó. La acabó, están como seis cosas. ¿Podemos pedir ahorita otro poquito? ¿Qué? Este X es. Este es mío. Ay, yo pensé que era mío. Ese color me había encantado. Divino. Como hueso. No, sí, como un blanco hueso, un beige. Me encantó. Amor, esto acá en el jean vale un ojo de la cara. En la botiguilla de las niñas. Vale por ahí 300. Yo quiero que pongan ahí. Unas. ¿Cuánto creen que nos gastamos en eso? Miren, acá en la parte de abajo tiene este detalle súper lindo. Me encantan estos detalles. Miren, tienen una cirita. Amor, ese ha sido el más lindo. Mira este bolsillito. Yo amo que tengan cositas colgando así, amor. Bien, bien, eso. Date la vueltacita. Date la vueltacita, date la vueltacita. Uy, ya, no mareaste. Eso no puede salir. Dame allá, allá. Modelame. Modelo 1, 1, 1. Modelo 1, 2, 3. Y yo a este le doy un 10 de 10. Me encantó. Se tenía que decir y se dijo. Van a poner acá abajo los comentarios. Es más, espero mil comentarios ahí. ¿Cuánto creen que nos costó hacer esta súper compra? Y el que diga exactamente lo que nos costó. O se aproxime más, lo vamos a saludar en el próximo video. ¿Sí o qué? Vamos a dar un regalito. Vamos a dar un beso de tres. Uy, no, la chimba. Esa es una chimba flaca. ¿Qué es? ¿Qué hijo de puta tela? Uf. Y el más elegantico. Ese era el que dimos más elegantico. Ambos tienen en la parte de abajo eso como para recogerse lo que uno quiera. Se tiene este detalle acá. Es sencillito, pero es muy, muy lindo. Yo le doy 8 de 10. Creo que todavía no he llegado al 10. Yo amo cuando... Amor, yo amo cuando vamos a cenar. Entonces yo me arreglo así elegantica, con vestidito o algo, o pantalón disto elegante. Y tú me recoges y estás elegante. Ya sabía, ya sabía que iba a decir eso. Y vamos a un restaurante y vamos así mirando. ¡Ay! Sigamos con esto que dice que hice este. Uy, yo quería dejarlo de ella. No, amor, pero es que yo no me acuerdo de verte algo de este color. O pensé tu detalla equivocada. Me cago. Yo pedí a Dios. Dios, Dios, Dios. A mí mismo se veía, amor, que venía. Me encantó. Solo con esto ya me encantó. ¡Clack! Muy chimba, amor. Se parece a que yo tengo. Se parece mucho, no lo podemos poner en el mundo. No, no podemos poner. ¡Podemos hacer más! Mira qué retrochimba. Es de los que en la parte de abajo uno le hace así. Es un parachute. Me encantan los parachutes. O sea, estoy obsesionada con los parachutes. ¿Me puedes explicar que es un higueputa parachute que hace rato está diciendo y yo no entiendo? Ya te había explicado mi vida. Es como ese tipo de como de sudaritas pero hipermeables. Mira este bolsito tan chimba. Esto también lo trae pues como para botonarlo acá. Me lo monta. Esto le encanta a Manuela. Este cosito le encanta a Manuela. Le voy a dar un 7 de 10. ¿7? ¿Tan poquito? Es que no sé. Esto me escribe mucho. Bueno, por eso se ancha. Vamos por este. Este es un M. Mateo. M de Mateo. Solo faltan dos cosas y estoy segura que las dos son de Camila. Estoy asustada. Vamos a ver este. Tenemos colores muy parecidos y yo. Ay, qué chingba. Miren, este tiene con detalle muy bacano. Pero es muy urbano. Ay, y miren lo que tiene atrás. Esto me gusta. Miren, en eso, tan amor, estiéndelo. Me encanta, amor, me encanta que seas doberta. No, con este me siento cómoda. Pensé que no me iba a gustar pero sí me siento súper cómoda. ¿Cuánto le das? Yo le doy un 8. Para mí, te ves una mamacita. ¿Cuánto? Me encantó. Yo le doy 10 de 10. Y último. Este me toca abrirlo a mí. También es de mi novia. Ella que decía que no... Me encantó. Igual. Estoy obsesionada con este color, amor. Obsesionada. Obsesionada. Un cuadro. Chimba, amor, yo no tengo nada. Miren el color, es un café. Uy, amor, qué. Uy, amor, no tengo cero de ese color. Me encantó. Uy, ese, la verdad, ese creo que fue mi favorito. Ese está como sencillito, la verdad. Pero el color no es todo. Como yo no uso esos colores en tele, le doy 25 de 10. Me encanta ese color. Está re en tendencias de café. ¿Cuánto le das? Un dito, un dominguito. Yo le doy un 8. ¿Es tu favorito hasta ahora? Es mi favorito hasta ahora. No, creo que no. Un 7 y 10. Mi favorito es el primero que me me dio. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a probar las cosas y cada uno va a elegir. No, yo te voy a elegir. Sí, dependiendo cómo nos quede y todo, uno elige qué le quiere poner a la otra. Va. Entonces, ya regresamos. Bueno, ahora sí, quedamos listas con los outfits. Voy a explicar primero de las que yo le elegí a mi novia. Tengo que aclarar una cosa. La decisión fue demasiado dura porque esos panties, esos cargos, lo que sea. Todo está hermoso. Bueno, la verdad es que estamos súper contentas. Están contentas que yo creo que apagamos esta cámara y vamos a pedir más. ¿Cierto, mamá? Sí, vamos. Sí, sí, sí. Vamos a pedir más. 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 Sí. Y lo menos la de esta. ¿Qué dice? Bueno, entonces les voy a explicar qué fue lo que yo elegí para mi novia. Primero elegí una camisotica de Essentials. Pero di algo. ¿Qué? Que no teníamos previsto eso. En serio, cada quien eligió lo que más le gustó. Yo este que les dije que es mi color favorito en este momento. O sea, amo el café. Está demasiado de moda. Y lo quise poner como con este grisecito también como... O sea, una outfit tierna. Me encanta. Como tierna. Como tierruda. Se ve hermosa. Y es mi novia. Bueno, el de esta nena escubí este pantalón porque se le ve divino. O sea, se ve más en alguna de lo que es. Me gusta esta corredita porque tiene como un flow rarito. Mira, la encontramos por fin. ¿Te acuerdas? Encontramos forma. Encontramos forma. Esto me gusta como caben. Y los bolsillos son demasiado urbanos. Lo quise combinar con esta camiseta porque no es ni muy arriba. Y los cortes son muy chingos como si fueran una camiseta. Entonces es como toda rara. Es porque no, pero como... Amor, lo voy a decir. Esta es la camiseta favorita de Camila. O sea, literalmente es su camiseta mía favorita. Sí, sí. O sea, me encanta esta camiseta. Es más, si yo fuera alguien femenina, esa sería mi camiseta ideal para mí. Oiga, y en un video de nosotras Camila le puse esta camiseta. ¿Tú te acuerdas? No, pero... Vayan ahora el video por acá. Se los voy a estar dejando para que vean cómo le queda esta. Y unos cenicitos, se los puse bien clasiquitos. Ay, miren. Con medicitana, o sea, todavía es una cosa... Que lo pareció. Y así nos vemos juntas. Y el que no le gusta, que aplaude. O sea, que es todo por hoy, mi gente. Bueno, este fue el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado muchísimo. Y los esperamos en nuestros próximos videos. Con más likes, con más comentarios. Porque eso nos... O sea, amamos los likes y los comentarios. Nos encanta. Siempre nos sentamos juntas a responder comentarios. Entonces, déjenos muchos comentarios que los vamos a estar leyendo a todos. Así que no, a la hora de que salga este video, pues... Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer por acá. Pero ahí van a estar apareciendo. Y los amamos muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¿Será que me notan algo distinto? ¿Qué? ¿De peinad? Ay, ven. Nunca había salido con ese peinadito. Son muchas cosas distintas de amor. Tú me miras así, pero puede ser que te paraste las cejas, que te pusiste aretas, que te peinaste así. Me puse areticas. Me quité los expansores. Nunca había salido así de trenzas. Copien en los comentarios cómo me veo de trenzas. Hoy estamos de trenzas. Miren, yo también me hice dos.